Ninguna Pascua es tan linda Como la mía Pascua mezcla de pena Con alegría Pascua mezclada de pena Con alegría Dicen que la Pascua viene Por esa loma Saltando de rama en rama Como palomas Saltando se llama en llama Como palomas Como palomas Como palomas Como palomas Saltando se llama Como palomas Tarigenia Saltando se llama De andes lindu De andes lindu De andes lindu De andes lindu I love you Altyazı M.K. El Amazen